amigos buenos días mira sorteo una azulita en huelva el jueves vale no sé si llevamos de huelva aquí a donde yo la sortea y cerca de 60 kilómetros vuelvo hasta 54 pero la sorte bastante más lejos él le tiene viene con una mensajera con la cola cortada señalada porque digo a ver si a ver si viene no sé si la habéis visto o no se la va a meter otra vez en el cajón el palom por eso tenéis que soltarla bastante más lejos porque vuelven ya yo las he soltado en el pueblo de mi amigo bartolo y han vuelto entonces volvéis a encerrar la misma azulita es lo mismo que nada eso es como como comer con un plástico en la boca vale ahora la azulita como sabe ya que la he encerrado está la tipa ahí desconfiando sabes voy a encercar por este lado ya a ver si no se asusta porque es maravilla pero ya se ha avanzado se ha llevado aquí unos cuantos días mira la veis la veis o no la veis con la cola cortada ya les voy a enseñar a ustedes el vídeo de mi madre vamos a ponernos aquí vamos a hacer un vídeo más largo lo vamos a subir al otro canal ese que está ahí es el de bartolo pero la trajo por primera vez sureño entonces esto lo que es entorpezar ahora mismo los palomás se ha volado ha visto que estoy aquí se ha volado pues ya sabéis que si soltáis las zuritas vuelven vale entonces algunos tíos que tienen palomar y que dicen que yo yo tengo un palomar a no sé cuántos kilómetros en el campo vuelven a encerrar las mismas zuritas los palomás no dejarlo en baucas por vídeos que hay por ahí de gente que hacen eso porque encierran lo mismo o encierra tantos palomos un palomo de moda esto lo otro en huelva ya me ha pasado un montón de veces de llevarle zurita a mi amigo bartolo y volver mis palomos a encerrar la misma zurita yo ya como dudaba de eso que hacía él siempre o le cortaba un piquito del ala le hacía una señal la volvían a encerrar otra vez entonces hay gente que hacen eso en tanto tiempo encierra esto en tanto tiempo encierra lo otro vuelve a encerrar lo mismo la paloma como veis ahí está igual que estaba con la cola cortada este pichón nuevo no ha hecho nada el animal porque lo primero que él ha quitado el cajón uno que dejado encerrado y lo ha exhortado muy viejo este pichón se puede tranquilamente perder seguramente hoy vamos a hacer un vídeo lo vamos a subir al otro canal te vamos a acercarnos aquí aquí no se puede ver este ente tan precioso es y tiene un cubo ahí porque le he puesto este tipo de cubos con agua y sal para que se bañe sabe pero están aquí tengo unas pájaras que son pintura vamos guapas guapísimas y tengo el viejo que no me están gallando y un par de ellos pero esa gente se van a morir aquí porque han sido unos palomos bastante buenos entonces si tenéis un paloma ya sabéis que el palomo ya va a encerrar lo mismo no puede cerrar una azulita no en bravía no se encierra tan fácil no encierra una zurita no querérselo la zurita bravía cuesta mucho trabajo en cerrarla es un animal muy inteligente y muy desconfiado ya lo veis que se ha volado esta y está acostumbrada ya al cajón se la dejé como la encajonó el de bartolo bueno la trajo al sureño por primera vez la tenía encajonada y se fue y como no he hecho cuenta llegué un día estaba y la tenía el de bartolo dentro del cajón y viene de mitad del pere mitad sureño y resulta de qué de qué estaba la tenía el palomo dentro y aproveché y de momento cogí están llegando hermandades de momento cogí y le cerré la puerta y digo van se la voy a dejar para que el palomo se ponga fuerte duro se la voy a dejar mire ahí van los bichos también están feos con eso es suficiente para algunos palomeros pero ya os digo yo que no deja de un balucar que si una moda de un palomo tal que si encerrado tantas palomas en tanto tiempo que si es esto que si lo otro no escúchame tú tienes un paloma en el campo y las palomas las vuelves a soltar las mismas y los palomos vuelven a soltar las mismas palomas porque yo ya lo he hecho lo he señalado la he soltado lejos incluso mira le dice y surita un amigo mío y la soltó en el mismo sevilla pintar no se puede hacer pero la soltó el chaval en el mismo sevilla llegó allí fue fuera con él a ver lo que hacían y han vuelto palomas aquí las he conocido digo esto es imposible bueno poder sevilla aquí hay cerca de 60 kilómetros y la azulita viene como nada ahí viene de vacío esto como veis estos son los tardíes fatal bueno pues ya habéis visto que la azulita que soltó a mi madre que ahora lo voy a pasar vídeo justamente debajo de del tablón para que veáis que habéis dado cuenta como la tía se ha ido vamos hasta esa azulita es de alguien de por aquí porque pero un montón de paloma esas son las que tienen que encajonar esa que van a ir las bravías eso entiende entonces si un tío yo tengo imaginado yo tengo un paloma en el campo que tengo mil palo vale y iba a los palomos enseño mis palomos y allí y se trae la azulita de allí y alguno ni con ni con eso valen vale no vamos así encierran x palomas y yo llevo las llevo otra vez al mismo palomar esa misma azulita que sepáis que la pueden volver a encerrar los mismos palomos o sea que eso es un engaño para para el que se crea que una azulita una azulita no entra y si ya se veis dado cuenta que se ha ido entró en el corraja y es una azulita que ha estado aquí desde el domingo hasta el jueves domingo fue cuando la encajonó o el lunes no me acuerdo para mí que fue el domingo y la sorté el jueves por la tarde se la quité al palomo lo dejé y que sepáis que los palomos pues vuelven a hacer lo mismo entonces no tiene aliciento en un nuevo sitio por la mata y se las comen vale y en otro sitio puedo hacer la gente soltarla porque sepáis que como no la señaléis que van a ganar los palomos las mismas las mismas palomas entonces eso es un rollo y yo voy por ejemplo al pueblo de mi amigo bartolo y suerte ha ido a otra azulita para que tenga y no la encaja una de aquellos palomos y van a volver los míos a encerrarla pues es lo mismo que nada pues ya está la prueba que yo quería a ver 60 kilómetros ha hecho la azulita la sorté el jueves ya por la tarde no le daría tiempo dormiría por allí yo la vi que inició el camino como diciendo hostia que yo sé dónde voy mira ahí va ahí traen dos turistas vamos darle para acá a ver como sea en bravía me vean vamos a ver si son capaces de arrimarlas y quieran los pertines vamos a subirlo ahora si podemos porque pisa ahora el cargador mira ahí va la azulita la azulita habrá vía va encajonado los palomos en un segundo como si fuera chiquillo que no que la habrá vía en una paloma muy desconfiada es sólo más desconfiado del mundo eso no entra en cualquier lado no dejarse embaucar por las cosas porque si yo ahora mismo esa paloma pues cojo tranquilamente y en vez de cortarle la cola se la muestro a ustedes como como palomero se la muestro a ustedes porque me interese de vender este tipo de palomo porque no me dan resultados o lo que sea o negocio con ellos pues se cree que estoy encajonando otra paloma pues estoy encajonando exactamente lo mismo que hago pues yo le corto la cola con la tijerita o el pico de las alas cuando se le ha regalado alguien o un parchón de pintura algo le hago a la paloma para que cuando venga yo sepa si mis palomos van a encajonar lo mismo porque ha dado caso de que he regalado palomas y las he vuelto a encajonar he dicho entonces yo le llevo una paloma a un tío y tu historia que hago pues yo ya ese día no le doy más palomas porque 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 es que me está quitando la afición porque si si yo no quiero volver a encajonar lo mismo y el tío me promete que no la va a soltar y la suelta pues estamos perdidos así que nada el día está ayer lluvio se parece que también ha aguantado de paz que ha aguantado de mayo le noté la pechuga y la tenía como la de un mensajero totalmente vamos totalmente como un mensajero la bravía ya os digo que eso no se encajona tan fácil que si encajona o no se cuenta zurita que se encajona o la gente coge suelta en las mismas zuritas en un equis tiempo la zurita a los dos o tres días vienen y vuelven a darle cajón los palomos a las mismas y ya está y va a lanzar el cajón del palomo el palomo va hasta una vez que la tiene a collarar y os voy a mostrar un palomo que el animal como lo ha soltado ya demasiado grande o llega ahora mismo a la casa de un tío que no entienda son exactamente de la misma línea y qué pasa por costa lo primero han quitado el cajón los otros y está ahí está bien un frío y la gente somos así sale una moda de un palomo todo el mundo queremos ese palomo la otra moda de otro el otro mire este por ejemplo ha soltado demasiado viejo y he tenido que encerrado uno ahí porque le quitaba el cajón y este negro está aquí este negro o se me ha estropeado se me quedaba en el zurita de 15 que he sacado el único que me ha quedado este pero se me quedaba en el zurita y lo he cogido y lo he lo he encerrado se lo he guardado aquí un amigo para que lo intente volar en su pueblo a ver si y es capaz de adaptarlo y ya está pero vamos que yo lo veo difícil este palomo apenas que que le que pase un mes dos meses o tres meses en su casa como no le hagan muy bien las cosas y lo apoyar es muy bien allí con una paloma se va igual pero vamos yo digo la verdad es cuando se los doy ahora el peligro es el mismo palomo ese está ahí acoyará con esa paloma se puede tirar la casa del tío entonces tenéis que tener cuidado cuando dais una paloma a un tío en los palacios en otros pueblos de por ahí que hace la mata y se la comen y ya está la mata y se la come está pero vamos esas zuritas tarde o temprano si el dueño no la va con la cola a cortar y la recoge tarde o temprano va a venir otra vez y la suelta y la encierra no lo malo es el palomo que se puede estropear entiende le está acollarado ya a ella nunca ha pasado unos días pero es muy poco bueno pues están en los pretines tardía que este vídeo no va a salir pero para que sepáis que la gente no es tonta la gente se da cuenta las cosas y tú tienes un paloma o tienes x esto y está por ejemplo a 20 o 30 kilómetros y tú sueltas una zurita y la zurita está ya empareja con tu palomo si la lleva al mismo paloma en la suelta cuando pasen y vienen menos de tiempo si no se acollar allí y se vuelve viene otra vez para acá porque pues tiene comida agua está más cómoda y tiene un macho bonito guapo y ella viene en busca del macho eso es muy lógico y están encajonando lo mismo encajonado no ha visto el palomo cuantas palomas encajonan y están encajonando lo mismo 40 veces no dejar no dejarse embaucar por cualquiera por los palomos probarlo ustedes mismos si no sirven le dais larga y yo la selección mejor que hay es decir este palomo no sirve se come con arroz o se deja en un palomar que no se vaya a soltar más porque estamos moviendo lo que no vale y entonces si movemos lo que no vale la selección siempre va a cada vez a peor ese palomo no yo yo por ejemplo lo estoy sacrificando se lo está comiendo un familia mía lo primero es que un palomo de estos buchón de armendereo el dinero que me ha costado me cuesta un dinero y ahora resulta de que se anima todavía ni se ha adaptado a comer en su cajón a veces lo puedo dejar unos días encerrado por lo volver a soltar que... y soltarlo mucho más pichón más fuerte que ese ese lo metí yo en el palomar creyendo que era una hembra y ahora resulta que es un macho va a costar trabajo de adaptarlo así que nada pues nada voy a subir por el canal estoy echando trigo solo trigo que tampoco se puede echar eso porque el palomo pena que vea otro tipo de pienso se puede tirar calcio y esto que es lo mismo prácticamente porque yo creía que esto llevaba solo con chita y lleva calcio también es pan con pan venga saludos y sal ¿vale? estas son todas las cosas que hay que echarle los palomos y si le metéis mixtura siempre mucho mejor que todas las cosas ¿vale? venga saludos venga saludos venga saludos